Ya, ya, ya No te molestes conmigo Si perdí por lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguir nuestro miedo Son muchas noches de angustia Dibujando su rostro en el aire Y entre sueños, sueño conmigo La verdad muero por abrazarte No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzarás a cumplirse callar Y me digas de amor Y me salen a ti Es tan necesario Que me escuches Porque yo soy De usted enamorado La amorita Alguiense Y como dice Y púlame ese día ¿Cómo lograr que me mides Con tus ojos que son mi esperanza ¿Cómo hacer que tus ojos que son mi esperanza? ¿Cómo hacer que tus ojos que son mi esperanza? Y me digas un día que me amas Con muchas noches Con muchas noches de angustia Dibujando su rostro en el aire Y entre sueños Y entre sueños, sueño conmigo La verdad muero por abrazarte Que yo tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzarás a cumplirse Y a nadie me digas Te amo Y entre sueños Y entre sueños Y entre sueños Y entre sueños Es tan necesario Que me escuches Porque soy De usted enamorado ¡Vosa! ¡Eso!